Hola, les saluda el mascarita y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo. Se suman más gastos excesivos en el congreso. Alfombras, televisores y estacionamientos exclusivos. A los excesivos gastos de los bufets, hipones y viajes de los parlamentarios financiados por el estado, se suma la adquisición de alfombras, estacionamientos exclusivos y televisores en el congreso de la república. Así lo evidenció el programa panorama, el último domingo 26 de febrero. Por esos lujos, este poder del estado ha destinado un total de S barra 2, 551, 720. Lo único que faltaba, el congreso, y sus lujos, inflados. La beta periodística abierta por Panorama, de viajes, compras y gastos en el parlamento, hoy van de los pies hasta los ojos. Panorama ha descubierto compras que saltan de los miles a millones de soles, y precios que se pagaron, que doblan lo ofrecido en el mercado. Alfombras, para el congreso de la república. Monto, 315 mil soles. Con todo lo que comentas, alfombra, fieltro, pegamento, mano de obra y cinta adhesiva, estaríamos rodeando los 134 mil soles aproximadamente. No solo eran viajes de año nuevo, no solo eran almuerzos, sino también compras de costosas alfombras de lujo, pantallas LED, televisores, hasta el alquiler de un estacionamiento completo y privado, para los autos de los congresistas. Todo con el dinero de todos los peruanos. ¿Esto es? ¿Esto pertenece a mí? Contrato tras contrato, que revelan que el congreso exigió lo caro de lo más caro para tirar la casa por la ventana. Durante años, durante toda la práctica parlamentaria, ha sido así. ¿Qué culpa podemos tener nosotros? Todos los detalles, ahora, en Panorama. Nuestros padres de la patria han encontrado una verdadera mina de oro en el Congreso de la República. No solo exigen viajes nacionales e internacionales, o una costosa carta de platos para degustar. Ellos también han pensado en la comodidad de sus zapatos y de su caminar. Los congresistas no quieren dejar sus pasos a las frías losetas del Congreso, por lo que pidieron renovación de alfombras. Y este tipo de alfombras le cuesta al Congreso de la República cientos de miles de soles. Hace tres meses, el Congreso realizó una insólita compra. 1.600 metros cuadrados en sofisticadas y caras alfombras. El pedido es claro. Alfombras tipo pelo cortado de 12 milímetros. Alfombra de alto tránsito. Filtro nacional de algodón. Latina de bronce de 2.55 metros lineales. Dralón acrílico al 100%. El dralón, pelo cortado y las platinas de bronce en alfombras le costaron al Estado 315 mil soles con el dinero de usted. Así se alfombraron cinco ambientes del Congreso, específicamente usados por congresistas, para su máxima comodidad al caminar. Porque lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. Sin embargo, cuando salimos al mercado a cotizar las mismas alfombras con las mismas especificaciones, el mismo metrado saltó la liebre de los precios inflados. Alfombra de alto tránsito, pelo cortado de 12 milímetros. Acá también estás pidiendo filtro, que es otro tipo de material que generalmente va acompañado en la instalación de estas alfombras para darle mayor comodidad. Con todo lo que comentas, alfombra, filtro, pegamento, mano de obra y cinta adhesiva, estaremos rodeando los 134 mil soles aproximadamente. En la cantidad que me estás cotizando, que me estás pidiendo, es el presupuesto que tenemos. A estos 134 mil soles le agregamos el valor de 100 platinas de bronce, que de acuerdo al precio actual serían de 15 mil 400 soles. El monto total ascendería a exactamente 149 mil 400 soles, menos de la mitad del precio pagado por el Congreso, usted compare. Y es una de las alfombras más caras que actualmente se vende. Es una de las alfombras más caras que tenemos para este tipo de uso que le quieres dar. Es un uso institucional. Pero la sospecha no termina ahí. Fuimos a buscar a quién sería el feliz ganador del contrato con un precio inflado. De acuerdo a la cotización que hicimos en el mercado, la empresa se llama Kotlin Service SAC y su domicilio fiscal se encuentra en la avenida Próceres de la Independencia, 4166 en San Juan del Urigancho. Ahí nos estrellamos con más sospechas. La empresa Kotlin Service, que ganó la licitación de la compra de esta alfombra para el Congreso, tiene como registro domiciliario esta ubicación en San Juan del Urigancho. No vemos ningún lugar de venta de alfombras, por lo contrario, solo una pollería. La empresa es Kotlin Service. Kotlin Service es la empresa. ¿A qué se dedica? Alfombras. Por acá no venden alfombras. Abajo sí hay, se dedican cortinas, alfombras. En esta cuadra nadie vende alfombras. En esta cuadra no he visto, hermano. Por acá no he visto. La Contraloría General de la República va a tener, digamos, un trabajo inmediato y urgente para fiscalizar lo que ocurrió con estas adquisiciones, para empezar. Y muy probablemente el Ministerio Público también tenga que hacer lo suyo. La fiebre de contratos no termina ahí. El Congreso de la República tiene a su disposición estas dos calles. La calle Simón Rodríguez y parte del Girón Ayacucho. Si hacemos un cálculo, encontramos más de 100 espacios para estacionar vehículos. Sin embargo, los congresistas exigen más espacios y más comodidades. El Congreso es la única institución del Estado que tiene una plaza y dos calles cerradas para sus vehículos. Aquí, como podemos observar, existe un gran número de espacios para vehículos alrededor del Congreso de la República. Eso nos hace pensar que los congresistas únicamente quisieran guardar sus vehículos en un espacio con toldo o techo. En marzo del 2022 se contrató todo un terreno para estacionamiento exclusivo, ubicado a tan solo una cuadra del Parlamento. Aquí hay seguridad y los carros de los congresistas no sufren del sol. El bien inmueble debe tener un área construida, techada y amplia, con capacidad no menos de 200 vehículos. Por esta exclusividad para vehículos de los congresistas, los peruanos hemos pagado, escuche bien, un millón seiscientos veinte mil soles. La polémica por el millonario estacionamiento viene de antes, pero este Parlamento lo ha mantenido feliz. Pero ahí no termina todo. En abril del año pasado se inició la compra de televisores para todo el Congreso. El precio, ciento treinta y ocho mil trescientos cincuenta soles, como se ve para matar el aburrimiento con el fútbol. El 17 de octubre del 2022, por primera vez que a pedido de este Congreso, se instalaron dos pantallas LED gigantes en el salón Raúl Porras Barrenechea. Nunca antes se había hecho esa compra para comisiones. El precio que usted pagó para que los congresistas de este periodo vean sus discusiones en pantalla gigante, casi medio millón de soles. Lo que termina proyectándose es la foto de un Congreso que no ha resuelto nada políticamente y que parece estar muy contento, satisfecho con el entrampamiento y al mismo tiempo disfruta, no es de todo, se siente muy a gusto gastando más. Y así podríamos seguir y seguir. Esta pequeña suma de precios inflados nos ha hecho gastar más de dos millones y medio de soles. Cifra desbordante frente a la única y universal que es mínima, barata y patrimonio propio de este Congreso. 11% de aprobación. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos. 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 Espéranos.